bienvenidos a este vídeo un vídeo donde estaremos aprendiendo cómo colocar imágenes locales así como colocar imágenes desde una url algo muy sencillo algo muy fácil un vídeo especialmente para aquellas personas que van empezando en el mundo de flora como pueden ver aquí yo tengo dos imágenes no estoy tomando desde mi proyecto una imagen local y la otra es una imagen desde una url bien entonces vayamos a programar esto entonces le voy a pedir que abramos nuestro visual studio code o android studio code depende donde estén trabajando ustedes entonces vayamos lo primero que vamos a hacer aquí lo tengo abierto lo voy a pasar para acá miren aquí simplemente se yo me quería el mail que me está regresando maya y éste me está retornando un material nada de otro mundo algo muy muy sencillo entonces lo primero que vamos a hacer vamos a construir los widgets para ello miren que el material tiene un home y si yo estoy llamando un scaffold y este scaffold le voy a pedir que tenga vamos a ponerle una bar de tipo a bar este de aquí y le voy a decir que tenga un título de tipo text que simplemente diga mostrar imágenes nada más así se me está quejando porque tiene un const voy a quitarlo listo y éste se me va a quejar y lo voy a poner aquí const text perfecto muy bien ahora le voy a decir dentro de mi scaffold que necesito un home perdón es un body puede necesitar un body y este body va a ser un center y este center va a tener un hijo child de tipo voy a llamar aquí una columna y aquí vamos a estar nosotros poniendo las imágenes vamos a empezar primero con la imagen local que es un poquito más de seguir un poquito más los pasos entonces voy a pedirles que abren su menú este de aquí y vayan a donde tenemos tenemos el puzpec.jam este lo van a abrir si tienen corriendo bueno yo aquí tengo corriendo la voy a bajar si tienen corriendo la aplicación y demás alguna aplicación la bajan porque vamos a empezar a hacer modificaciones en el puzpec.jam entonces vamos a seguir bajando aquí bajando bajando y vamos a tratar de localizar donde dice esto assets ok y aquí simplemente bueno antes de moverle aquí lo que yo le voy a pedir que hagamos es que vayamos a la carpeta de nuestro proyecto yo aquí la tengo ya vamos a abrirla esta es la carpeta de mi proyecto vamos a darle clic derecho en donde principal en la carpeta principal entonces aquí nueva y le ponemos carpeta y esta carpeta la vamos a llamar assets de esta manera y dentro de esta carpeta nosotros vamos a entrar a esa carpeta y aquí vamos a colocar la imagen que nosotros queremos abrir es la imagen local yo aquí ya tengo una imagen entonces simplemente la voy a pegar aquí y la imagen es de se van a usar las propiedades es tipo ypg jpg entonces el nombre el nombre este nombre hay que cambiárselo no hay que dejarlo de esta manera hay que poner algo sencillo le voy a poner es un búho creo entonces le pongo búho y nada más sin acento sin coma sin nada extraño porque nos puede causar un error dentro de nuestro proyecto entonces ya podemos cerrar es nosotros nuestra ventana y vamos a abrir vamos a abrir nuestro proyecto y aquí miren ustedes en mi proyecto y aquí ya me aparece mi carpetas de assets y dentro tiene la imagen del búho miren es esta imagen perfecto muy bien ahora nosotros tenemos que indicarle a flora donde va a buscar las imágenes y para eso es aquí dentro del buspec buscamos donde diga assets y desmarcamos desmarcamos esta opción y desmarcamos la ruta de abajo y la vamos a cambiar ok entonces nosotros vamos a borrar si podemos ponerlo directamente una imagen pero lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar la carpeta abierta para eso nomás le mandamos decir assets el nombre de nuestra carpeta tal cual lo escribimos aquí assets ok una vez hecho esto damos control s guardamos los cambios y si no tenemos algún error si no tenemos ningún error no nos va nos va a aparecer un éxito en cero o no o no nos aparece nada voy a ver si me aparece aquí la opción no no tengo ningún problema si llegaron a tener un problema les va a decir aquí exit en output exit y le va a marcar en el 11 ok que tiene un error recuerden aquí no puede no es lo mismo esto que esto un espacio no es lo mismo poner esto aquí todo esto todo esto los espacios todo esto son considerados dentro de nuestros suspect punto jam entonces ahora lo siguiente ya podemos ir el main donde tenemos nuestro los widgets y en la columna yo le voy a decir que necesito vamos a un size set box este size set box va a tener un child un hijo bueno primero que nada le voy a especificar la altura yo quiero unos 250 de altura height 250 punto cero y necesito un width un ancho de 400 de 350 punto cero más o menos y ahora sí le voy a decir que necesito un child que tenga un de tipo aquí nosotros vamos a ponerle image punto asset asset significa es el es el es el son de las rutas locales ok entonces aquí me pide un string un string del nombre que esta va a ser la ruta la ruta que de para abrir mi imagen ok entonces ponemos el nombre de nuestra carpeta assets diagonal voy a abrir el menú assets diagonal y ponemos el nombre de nuestra imagen buo punto jpg entonces le pongo buo punto jpg de esta manera muy bien entonces yo voy a correr la aplicación y vamos a ver qué es lo que está pasando muy bien ya se le va ya se terminó de levantar la aplicación y miren que a mí ya me aparece la imagen de mi buo perfecto muy bien ahora vamos a colocar la imagen desde una url esto es mucho más sencillo simplemente voy a copiarme todo este size set box voy a copiarlo control c voy a poner una coma aquí al final voy a dar enter y lo voy a pegar aquí abajo ok no más que aquí en lugar de image asset yo voy a borrar todo esto y le voy a poner image punto y le voy a decir que network de esta manera network y me está pidiendo un source src y aquí va a ir nuestra dirección de la imagen ok entonces aquí yo tengo algunas imágenes se los voy a mostrar voy a poner el navegador aquí unas imágenes que son de pixabay punto com y aquí ya podemos buscar entonces voy a seguimos aquí podemos seleccionar la imagen que nosotros queramos la que más nos esté gustando para ello simplemente buscan la imagen que más les gusta y dan por ejemplo aquí está lo de los perritos dan clic derecho y le ponen copiar dirección de imagen se aseguran voy a minimizar aquí y se hace voy a maximizar para ver toda la dirección se aseguran ustedes voy a ponerla voy a dar enter y aquí simplemente entre comillas simples ponemos unas comillas simples porque es un string miren es un string lo que me está pidiendo pegamos nosotros nuestra dirección asegúrense que termine en jpg, png, ypg entonces una vez hecho esto guardamos los cambios voy a dar control s voy a minimizar y deberíamos de apreciarla aquí está abajo ya miren miren que aquí aparece ya la imagen de nuestros perritos muy bien para dar configuración a la imagen yo voy a dar un enter aquí enter acá simplemente para acomodar código después de poner nuestra dirección o la ruta vamos a dar coma y vamos a ponerle un feed y va a ser de tipo feed box box feed perdón un box feed punto y aquí ponemos podemos poner cover para que cubra todo el ancho de nuestro widget vamos a darle aquí al widget 450 de 450 de ancho control s guardamos los cambios miren que ya se amplió todo si yo quitara esto control s miren como queda la imagen y con esto simplemente lo cubrimos ok abarcamos todo el ancho de nuestro sizes box también podemos utilizar el box feed punto feed width este que tenga todo el ancho vamos a dar control s y no vamos a notar ningún cambio también podemos utilizarlo en lo que viene siendo nuestro image network vamos hasta el final ponemos una coma damos enter y le ponemos un feed y va a ser de tipo box feed punto feed width este de aquí vamos a ponerle también control s y lo tenemos listo entonces bueno aquí no se aprecia porque tenemos que poner el ancho de 450 para que se amplíe más nuestro sizes box y vieron como ya lo tenemos listo si queremos nosotros mejorar la separación de entre los las imágenes simplemente en la columna le ponemos nosotros damos enter y ponemos un un main axis alignment este de aquí de tipo main uno ya en mayúsculas main axis alignment punto y le ponemos space evenly de esta manera control s guardamos los cambios y miren que ya se hizo la separación tenemos nuestras dos imágenes perfecto una imagen local esta viene siendo nuestra imagen local que ya vimos que viene desde la carpeta de assets aquí ustedes pueden ponerle siéntanse libres de ponerle el nombre que quieran normalmente se utiliza assets o imá image entonces bueno este video vamos a dejarlo hasta aquí y espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos